Con gusto, Presidente. Comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, Palacio Legislativo, San Salvador, 9 de septiembre del año 2019. Señores Secretarios de la Asamblea Legislativa, presente, dictamen número 28, recomendable. La Comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda se refiere a los expedientes números, literal A, 1124-7-2019-1, que contiene solicitud de varios diputados, en el sentido de que se recomienda al Ministro de Obras Públicas incorporar al presupuesto que corresponde a esa cartera de Estado los fondos necesarios para la reconstrucción de cunetas y pavimentación desde el kilómetro 97 y medio, pasando por San Agustín, hasta llegar a la ciudad de Berlín, del departamento de Zulután. Literal B, número 1126-7-2019-1, que contiene solicitud del diputado Mario Andrés Martínez. En el sentido, se recomienda al Ministro de Obras Públicas, incorpore el ejercicio presupuestario del año 2020, la continuidad de la pavimentación de la carretera que de San Miguel pasa por Morazán, terminando en la frontera de la Matillo, del departamento de la Unión. Literal C, número 1141-7-2019-1, que contiene solicitud de los diputados del grupo parlamentario del FMLN. En el sentido, se recomienda al Ministro de Obras Públicas, incorpore en el presupuesto del año 2020, el recarpeteo de 14 kilómetros de carretera del municipio de San Esteban, Catarina, del departamento de San Vicente. Literal D, número 1142-7-2019-1, que contiene solicitud de los diputados del grupo parlamentario del FMLN. En el sentido, se recomienda al Ministro de Obras Públicas, incorpore en el presupuesto del año 2020, el recarpeteo de 12 kilómetros de carretera del municipio de Tecoluca, departamento de San Vicente. Literal E, número 1166-8-2019-1, que contiene solicitud de varios diputados. En el sentido, se recomienda al Ministro de Obras Públicas, la reparación de tramos de carretera del municipio de Guaymango, departamento de Guachapán, los cuales se detallan. Literal F, número 1172-8-2019-1, que contiene solicitud de varios diputados. En el sentido, se recomienda al Ministro de Obras Públicas, incorporar en el presupuesto general de la Nación para el ejercicio fiscal 2020, los recursos necesarios para construir la infraestructura vial necesaria, que de la carretera del Dulce Nombre de María conduce a San Fernando y de la carretera que de San Rafael conduce a San Francisco Morazán, del departamento de Chala-Tenango. Se explica en las iniciativas que las distintas carreteras mencionadas en cada una de ellas, que a la fecha adolecen de graves problemas de deterioro, lo cual provoca, entre otras situaciones, accidentes de tránsito, retrasan el desarrollo económico y social de los municipios, aledaños a dichas carreteras. La Comisión, analizando las distintas solicitudes, concluye que todas tienen por común denominador la petición de que esta Asamblea emita dictamen en el sentido de recomendarle al Ministro de Obras Públicas y Transporte, que incorpore en el proyecto de ley de presupuesto general de la Nación para el año 2020, los fondos que sean necesarios para la pavimentación, reparación y o reconstrucción de las distintas carreteras antes mencionadas, por lo que acordó emitir el presente dictamen en el sentido antes mencionado. Dios unió en libertad y tiene la firma de la mayoría de los integrantes de la Comisión de Obras Públicas, señor Presidente. Dios unió en libertad y tiene la firma de la Comisión de Obras Públicas.